hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo y empezamos hablando de Fede Vigevani donde recientemente estuvo haciendo un like y le estuvo confesando a millones de seguidores de que muy pronto va a ser papá y esto fue lo que estuvo diciendo él en su story time de cómo conoció a esta chica traigo de Suiza que me pasó cuando fui ahora hace poquito eso no lo conté, tarado no, ya fui, voy a contarlo, lo tengo que contarlo ¿estás seguro? ustedes saben que yo salí con una chica de Suiza la conocí por Instagram y no sé qué y resulta que bueno estuvimos, estuvimos una noche y ya cuando vine para México me mandó un mensaje y me dijo que estaba embarazada aunque no lo crean ¿cuánto fue? y fue hace ya más de dos meses dos meses y bueno obviamente me voy a hacer cargo, no crean que no me voy a hacer cargo y pienso viajar cada tanto a Suiza para estar con ella y así digo, sé que es raro que se les cuente eso pero así la vida, cuando uno no se cuida y ahora cambiando de tema vamos a hablar de Jason Giraldo y Ana Euse donde recientemente estuvieron diciendo en TikTok de que iban a contar toda la historia de cómo Ana quedó en embarazo con este TikTok donde Jason dijo en la parte de la descripción historia de cómo quedamos en embarazo y es que Ana Euse estuvo comentando qué pena contarles eso y Jason Giraldo dijo ya quiero que sepan comenta en la parte de los comentarios si tú quieres saber toda la historia de cómo fue que Ana Euse quedó embarazada y por otro lado también Ana Euse nos estuvo confesando de que ella quiere tener cinco hijos le mando saluditos muy especiales a Andrés Parra, a Leonor Ramírez, a Laura Bertis y a su amiga José Anlip a Alejandro Hernández, a Alicia Angélica, a Avellanea, a La Joé, a Paola Gintero, a Osiris Castro a Dani Barra, a Belneri, a Andrea Leiva y si tú quieres un saludito muy especial solamente tienes que comentar este vídeo y darle mucho amor y compartir y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario